Esa era un poco para que se den una idea de la dimensión que tienen los eSports a nivel mundial. En la última final de League of Legends que se hizo en septiembre, recién hablábamos que hubo aproximadamente 150 millones de personas que la vieron en vivo, más todos los que la vieron después en repeticiones. Son números altísimos, solo supera el fútbol a finales del mundial. Entonces voy a hablar con Dani de Riot y preguntarle un poco, que nos cuente cómo fue el desarrollo en los últimos años de League of Legends y cómo fue creciendo, y para que vean lo que pasó en los últimos años, fue un explosivo totalmente. Sí, dale. Primero, hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, de estar participando y de poder compartir sobre esto, que es lo eSports, que de cierta manera es como una novedad. Entonces, la slide que se ve en la presentación, Franco, ¿está ahí? Entonces, un poco queríamos, lo primero de partir mostrando el desarrollo de la escena y cómo ha crecido. Entonces, ¿ahí está puesta? Ahí está, dale. Entonces, en la esquina superior izquierda, se ve, esa es la primera final del campeonato mundial de League of Legends. Fue en un evento que se llama Dreamhack, donde había, en un foro, básicamente que habían unas 300, 500 personas, y cientos de miles de personas empezaron a ver esa transmisión. De cierta manera, lo que era un juego, se empieza a convertir en un deporte. Y así, a medida que pasan los años y se ven en las otras imágenes, empieza a crecer hasta que cada vez es más grande. ¿Y dale la otra? Y ahí se ve como, ya es la imagen del Estadio Olímpico de Beijing, el mismo donde se juegan las olimpiadas, el atletismo, el fútbol, los distintos deportes, se valida esto que es un videojuego, y estamos hablando de que es un deporte y estamos discutiendo si es un deporte o no. Y en esos eventos ocurren cosas como la asquera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A generar gigantescas audiencias que lo ven. Entonces, estamos hablando que en la final del año pasado la vieron casi 99 millones de personas, con un peak de rating de 44 millones de personas simultáneas, lo cual lo hace ser uno de los eventos deportivos de cualquier tipo más visto en el mundo. Y eso es un impacto gigantesco que nace de cierta manera de una transmisión digital, de un deporte que no existía hace 10 años y que ha tenido un crecimiento gigantesco y que sigue creciendo, que cualquier industria de cierta manera lo quisiera tener. Y acá estamos hablando de una especie de ecosistema que nosotros estamos desarrollando, en el cual hay 13 ligas a lo largo del mundo, que cada una viene a llevar su competencia al público en Latinoamérica, en Europa, y hace que posiciona a League of Legends de cierta manera como un deporte, y un deporte que hoy día es el referente para los jóvenes. Y un poco eso es lo que queríamos contarles, de que están viendo esto y es su principal medio entretención y el deporte que hoy día ellos prefieren disfrutar. Ok, y un poco lo que nos pasó fue que el público de League of Legends y los e-sports, en general es un público joven y muchas veces que no tiene televisión normal. Miran Twitch y YouTube, básicamente. Pero cuando fuimos con ESPN y le planteamos el proyecto y se subieron a esta locura, descubrimos muchas cosas que nos sorprendieron. Así que Lucas, te paso un poco la palabra para que cuentes un poco la experiencia. Buenas tardes a todos, gracias por participar en la charla, gracias a Tommy por la invitación y a la gente de Ventana Sur. Como bien dijo Tommy, yo trabajo dentro de Disney, sobre todo en ESPN, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de contenidos para marcas y anunciantes, y para la inserción de marcas en nuestros contenidos. Y un poco el desafío, más allá de lo que tiene que ver estrictamente con el contenido audiovisual que se generaba alrededor de los e-sports, era justamente capturar estas nuevas audiencias que no son las tradicionales a las que estamos acostumbrados con nuestros contenidos. Y ESPN, como cadena global de deportes, está acostumbrado obviamente a todo lo que es el universo de los deportes tradicionales, el fútbol, como bien dijo Tommy, como el máximo ejemplo de convocatoria en términos de audiencias a nivel mundial. Y tenemos como muy aceitado y muy recorrido lo que tiene que ver con ese universo en términos de cómo capturar esas audiencias, con qué contenido, de qué manera mostrárselos, dónde encontrarlos, cómo llenarlas de cuestiones alrededor que son terreno fértil para las marcas, y que la hacen atractiva y la hacen un gran negocio. El territorio de los e-sports era muy nuevo para nosotros, hace un par de años que ESPN empezó a meterse tímidamente, pero más que nada por esto, por ver que, como decían los chicos, en un ecosistema que no es el nativo nuestro, de donde la compañía se originó, había millones de personas alrededor del mundo, en otras plataformas, sobre todo de carácter digital, lo que es el universo de streaming, consumiendo lo que es el universo del gaming en principio, y ya después lo que se catalogó como e-sports, porque estas disciplinas dentro del gaming tienen muchas características, tales como los deportes tradicionales. Si ustedes veían el primer video, que si no me equivoco era el de la ISL, digo bien, la música la tengo bastante a su vida. Si bien en ese video van a ver un estadio, van a ver miles de personas haciendo cola para entrar, van a ver tribunas llenas, van a ver marcas, van a ver gente con una ropa deportiva, con sponsors, van a ver fans que reaccionan ante cosas que pasan en la cancha, que es un escenario. Lo único llamativo diferente es que en vez de ver pasto, o ver una red, o ver un aro de básquet, ven chicos sentados adelante en una computadora jugando un juego electrónico. Pero también esos chicos tienen las reacciones que tiene un deportista común, la emoción, la frustración, la euforia por la victoria, y todo eso es lo que captura y cautiva a esas audiencias que están del otro lado. Y si uno se pone más de lleno a investigar detrás de los números que hay, como decían los chicos, la cantidad de personas que vieron la final de League of Legends el año pasado, encontramos que no solo hay un cúmulo enorme de gente que practica esto como deporte o como juego, sino que hay un cúmulo de gente que lo consume como contenido audiovisual. Y eso es un poco lo que atrae a una compañía como la nuestra de entretenimiento, una de las más grandes a nivel global, a meterse de lleno en este universo, porque es un terreno muy fértil justamente para todo lo que tiene que ver con la generación de contenidos y con todos los negocios asociados que ello conlleva. Por eso el desafío que nos planteaban nuestros amigos de Mandarina, de la mano con Riot, era un poco eso, cómo convertimos con un producto de estas características a lo que es un territorio no afín al nuestro o no tanto ajeno a lo que nosotros solemos hacer, más allá de haber ya transcurrido una historia digital con el deporte tradicional. Cómo nos metemos en ese universo, pero también cómo lo hacemos de una manera tal que cautiva nuestras propias audiencias y podemos capturar ese universo para unificarlo bajo lo que tiene que ver con la plataforma de esports. Así que ahí nos lanzamos con el proyecto del reality. Sí, hay un dato muy interesante en el reality, que mañana es el antiguo último capítulo, el viernes que viene es el último, así que les pido que lo miren. Es que el promedio de edad de ESPN, en esa franja horaria, era aproximadamente 40 años. Cuando estrenamos el programa, ese promedio de edad bajó a 20 años. Y el 50% de la gente que lo miraba era gente nueva, no era gente que miraba ese horario o quizás no miraba a ESPN. Entonces lo que pasó fue que agregando este producto, ESPN logró captar audiencia más joven, mucho más joven de lo que tenía, audiencia que quizás no miraba televisión, y audiencia nueva, como dije. Y además también experimentamos otro tema, que fue que al principio solo lo transmitíamos por ESPN, y después lo empezamos a agregar en vivo, en Twitch y en YouTube, al mismo tiempo. Y nos dimos cuenta que no solo no se canibalizaba la audiencia, sino que sumaba. O sea que este tipo de producto es multiplataforma, es realmente 360, y se pueden explotar en los distintos mundos comercialmente de distintas formas. Ese fue creo uno de los datos más importantes que tuvimos. Sí, a ver, otra cosa que también nos pasó en relación a lo que dice Tommy de las nuevas audiencias fue que algo que nosotros nos planteamos inicialmente como un desafío ajeno a lo que solíamos hacer, tratando de meternos en un mundo que no entendíamos del todo, y de esto nos va a poder explicar mejor Frank Kasten en un ratito, la recepción que tuvimos en esas audiencias fue altamente positiva. Una de las cosas que se hizo desde que se lanzó el programa fue monitorear lo que pasaba en las redes sociales en torno a esto. Y la realidad, todo aquel usuario o televidente o consumidor a través de streaming que se acercaba a este contenido, que le resultaba ajeno a lo que estaba acostumbrado a ver, tuvo una recepción muy positiva. Y sobre todo el mensaje era uno, era decir, qué bueno o qué valioso es que una compañía como Disney o como ESPN se meta en este terreno y le empiece a dar bola a esto, invierta en ello y quiera generar productos genuinos y originales para nosotros en ese ecosistema. Después obviamente está un desafío adicional que es, bueno, más allá de lo que nosotros entendemos como plataforma nativa, que es el lineal, la televisión común, como conocen todos, cómo superamos esa instancia y accedemos a todos esos otros lugares donde estos consumidores están y donde nativamente consumen contenido. Que es un poco lo que empezamos a transcurrir cuando pasó lo que dijo Tommy, de, bueno, abramos el programa no sólo a exclusivamente capturarlos en lo que es un horario fijo un día a la semana, sino que también empecemos a encontrar lugares donde encontrarlos, donde ellos consumen un montón de otros contenidos, muchos son generados por personas como Frank Caster, y cómo empezar a adaptar nuestro lenguaje televisivo justamente a esa forma que tienen de consumir contenido. Y un poco hacia ahí estamos empezando a dirigirnos ahora para usufructuar mejor lo que esas audiencias nos empezaron a enseñar. Sí, básicamente yo creo que un buen resumen de esto es que en el pasado las pantallas o los canales o las productoras esperaban que el público venga donde ellos estaban. y ahora cambió por completo, ahora hay que ir a donde está el público, hay que ir a buscarlo donde está. Si el público está en Twitch o está en YouTube, hay que seguir estando en las plataformas originales y lineales, pero hay que ir a buscarlos a las plataformas donde ellos conviven naturalmente, porque nacieron ahí. Eso es un poquito un buen resumen. Sí, pongamos un toque del video de desafío del programa. Bienvenidos a desafío ESPN Camino a League of Legends, el primer show de talento sobre League of Legends para la televisión latinoamericana. Son 20 participantes amateurs. 20 sueños aquí representando toda Latinoamérica. ¿Después de hacer todo para llegar a la final? ¿Crees que eres de los mejores? ¿Llegar a la final? Serán entrenados por Dayakari, dos titanazos de la LLA. Petro, Manolito, algo muy sencillo les pidieron. No los estamos entrenando para que estén cómodos. Es la actitud, está en la mente, no en sus manos. Si esto sí es lo que quieres hacer, en serio, despertá. Las líneas se están presionando, los sueños están por cumplir, pero en su camino al Nexo los están esperando tres colosos. El partido fue una terrible estompeada. Hay algo todavía peor que no hablar y es comunicar cosas incoherentes. Y Frank Caster, los jurados de desafío y ESPN. Seis cae daño hiciste, son las que menos daño hiciste. Pues no creo que nadie juegue para perder, me refiero. ¿Quién quisiera perder? Ese es el punto. ¿Quién quisiera perder? Si, asignores, prendan sus motores porque arranca la grieta del invocador. La verdad, en esa partida se tenían caído los dos. Estamos en la recta final y es un... ¡Exterminio! Solo quedan 14 participantes. ¡Cara de sorpresa! Algunos lo intentarán con Renekton, otros con Rakan Rakan, pero solo 5 van a ser los ganadores. Van a ganar 10.000 dólares cada uno y la posibilidad de ser elegidos por un equipo de LLA. Para empezar con el sueño de convertirse en jugadores profesionales y gritar... ¡Chiqui, juega, juega! Bueno, este es un poco el programa que estamos produciendo entre todos. Todo esto tiene un ecosistema, como dijo Dani, de torneos a nivel mundial. Fran Caster es dueño de un equipo argentino, el equipo más popular de Argentina, posiblemente. Y además es streamer. Entonces, quería que Fran expliques un poquito tu experiencia como dueño de un equipo y qué significa... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, las charlas que suelo dar son para pibes de 15 a 20 años, así que se complica un poquito interiorizarlos en esto. Pero bueno, yo quiero contarles un poco de dónde vengo, hacia dónde voy y por qué estoy acá. De dónde vengo, soy un chico que le gusta el LOL hace mucho, le gustan un montón los juegos. Entonces siempre me dediqué a viciar, básicamente, en querer ser bueno, pero soy un jugador frustrado y nunca pude ser bueno. Así que a la larga pude crear mi equipo. Todo comenzó cuando arranqué a prender la cámara y compartir lo que hacía jugando. Y bueno, creo que un poco el éxito de esto está en que me muestro muy real y trato de darle mucho feedback a la gente. Me dedico a hacer streams. Un stream es una transmisión en vivo, como un video de YouTube, pero simplemente al lado tiene un chat. Y ahí los chicos interactúan conmigo y yo charlo con ellos a medida que hago mi show. Ya sea jugar una partida o gritar con un amigo, jugar un juego de mesa, o charlar de la vida, simplemente, que es lo que más le gusta a la gente. Simplemente sentirse parte del show y generar esa fidelidad. Y creo que hoy en día tengo el equipo de eSport hispanohablante con más repercusión en Latinoamérica, lo afirmo, estoy convencido que es así ya por estadísticas, porque hago que la gente se sienta parte del equipo. Acá el éxito no está en ganar la partida de LOL y estar en la liga más alta. Acá el éxito está en que los chicos sientan la camiseta como ustedes bancan a equipos de la B nacional. ¿Quién banca al Platense? Un montón de gente. Llenan estadios igual y no ganan nada. Y perdón si hay alguien de Platense y se ofende. De hecho, tengo amigos de Platense y si ven esto me van a matar. Pero bueno, básicamente creo que el éxito en esto está en que los chicos que hinchan por el equipo, que no solo jugamos LOL, jugamos un montón de eSport, pero quiero focalizarme un poquito en LOL, que fue la apuesta más grande que hice este año, ganando la liga argentina y jugando la relegación, perdiendo la última instancia. Pero para ser el primer año en un equipo, creo que fue un paso enorme haber ganado la liga argentina, ni bien habiendo fundado el equipo, y fue un aprendizaje también, porque hubo un montón de logística detrás. Y yo arranqué, como cuento, siendo un streamer, un pibe con un sueño nada más, y a medida que fue creciendo, al tener tanta gente detrás, el equipo rápidamente tuvo mucho impacto y mucha gente siguiéndolo. Y fue difícil para mí llevar todo a cabo durante un año, porque no tenía idea de nada. De la nada tenía que hacer contratos, ponerlos en blanco, tener un contador, tener un manager que cuida a los chicos. Tuve que alquilar un piso en Palermo para que los chicos entrenen en la liga, porque querían jugar todos juntos, porque sentían que así iban a conectar mejor, jugando en las veces uno al lado del otro, que cada uno entrenando en su casa. Y de la nada tengo una gaming house en Argentina, estoy por inaugurar una en Brasil dentro de poquito, llevándome chicos a vivir afuera. Es una carga para mí. Tengo 22 años, recién arranco con esto, y ya tengo más de 40 jugadores fichados para mí, jugando por un montón de equipos. Un éxito muy grande, yo creo que el éxito no está en las victorias, pero bueno, las victorias reflejan el éxito del desarrollo deportivo, pero se puede medir de un montón de maneras el éxito. Una de ellas es mostrarme como el equipo de discpor que más merchandising puede vender en la región, que más impacto tienen los chicos y que más hace sentir a los chicos parte del equipo. Pero bueno, también están las victorias. Tengo un jugador de Fortnite que se llama Thiago Lapkin, que tan solo 13 años ganó un millón de dólares en el mundial de Fortnite y fue a representar el país. Y nada, es una locura. Y no todo está en la plata, porque los medios tradicionales lo mostraron como ¡Wow! Un chico de 13 años ganó un millón de dólares, impresionante. Y todos hablaban de eso, pero no ven lo que hay detrás de esto, lo que sentimos, la gente que nos dedicamos a esto. A mí se me caían las lágrimas. Ese pichón lo encontré, lo ayudamos, lo hicimos crecer, y fue y representó el país y nos hizo quedar como el país más picante del mundo, porque los primeros quintos puestos eran estadounidenses. Y el único país que estaba detrás de los yanquis éramos nosotros, Argentina. ¿Saben lo que me hace sentir eso? Me siento realizado, siento que estoy haciendo todo bien. Y bueno, paso a paso fuimos creciendo, arranqué con Fortnite, metí en LOL, ahora en Counter Strike, por eso un equipo se me va a ir a Brasil. Y bueno, hoy estamos con LOL, con todas las pilas, porque Riot está haciendo todo bien, como en Latinoamérica siempre fue muy criticado, pero hoy, los últimos años están haciendo un trabajo excelente. Unieron las ligas, la movieron a México, consiguieron que se televise. Es algo que pasa en Estados Unidos y acá no, y lo estamos consiguiendo. Esto está creciendo. Y el futuro está acá. En Estados Unidos hay marcas de primera, de automóviles, esponsoreando los equipos. Hay una infinidad de marcas triple A, poniendo fortuna para que los equipos se desarrollen a nivel más alto. Haciendo pase de jugadores que valen lo mismo que jugadores de fútbol, ¿se entiende? Hablamos de millones de dólares, jugadores con sueldos de millones de dólares. Hoy yo no los puedo pagar, pero busco el desarrollo para llegar a eso. Porque mi trabajo, lo que yo veo, van a pensar que es muy vendehumo, pero yo esto lo hago por amor. Yo me dedico a hacer stream, a mí me gusta esto, me divierte. Entonces, yo no busco plata en esto. Yo busco llevar el país lo más adelante posible. Y apuesto por el talento nacional. Un montón de equipos de la LLA están apostando a comprar jugadores de afuera. Y está bien, lo respeto un montón. Pero creo que la esencia acá está en que un equipo de un chileno, un mexicano, un uruguayo y dos argentinos lleguen al mundial. Ahí está lo que yo quiero sentir y a lo que yo quiero llegar. Pero bueno, no los quiero aburrir. Soy muy pasional cuando hablo y me doy muchas vueltas. Pero bueno, me dedico un poquito. Soy el último eslabón de la cadena. Básicamente soy el que forma a los jugadores y los hace competir. Intentan hacerlo en el nivel más alto que pueda. Tienen, no sé, para contarles un poquito, para que vean por qué lo llamamos deporte. Mis jugadores tienen un kinesiólogo, un psicólogo deportivo. Se frustran entre ellos. A veces juegan mal. Hace poco, por ejemplo, perdí un partido que era muy fácil de ganar. Y los jugadores estaban como frustrados y lo terminaban perdiendo. Y eso un psicólogo evita que pase eso. Un kinesiólogo los hace estar más cómodos. Una dieta, una nutricionista, una cocinera que les cocina en la casa. Creo que te soporto un poquito que los pibes se centren en trabajar y en el foco en desarrollarse deportivamente. Al igual que los jugadores de fútbol que tienen todas las herramientas para poder mejorar. Y nada, me gustaría que me bombardeen las preguntas porque es un mundo muy interesante. Y que no se ve, no se ve porque ustedes no lo conocen. Pero realmente el futuro está acá y como ya contó, los números son exponenciales. Y esto crece y crece y crece. Y nada, va a llegar a muy lejos, estoy muy seguro. Y más, sí, perdón. Medios tradicionales como Serios, como ESPN, se suman a esto. Pero repercute mucho. Y es una bola que no va a parar. Bueno, eso quería aclarar, que justo estábamos hablando afuera. Que Fran me contaba que ellos arrancaron en medios digitales, en streamings, en medios digitales. Y ahora pasó a través de ESPN al mainstream y a canales lineales. Y cómo el público de él, el público original de él, validó ese cambio. No es que criticó ni dijo, no está siendo fiel a lo que hacías, sino que validó el cambio. Por eso creemos que este cambio, este upgrade que se está empezando a dar de los nativos digitales a las pantallas lineales o conviviendo, es estando muy natural. Y el público lo está aceptando. Y también quiero decir que existió un programa que se llamaba Gamers en Brasil, que era un reality show de Counter Strike, que fue un fracaso. Y toda la escena lo insultó y todos sacaban memes de ahí para reírse de lo que estaba pasando. Pero quiero decir, que la clave en esto es que un producto bien desarrollado y bien presentado a la gente que no está acostumbrada a esto, si lo haces bien, este es el claro ejemplo vivo de que se puede hacer y que puede salir muy bien. Yo tenía miedo de entrar al programa, por esto que conté, el programa este de Brasil. Y cuando un producto lo desarrollan bien, lo hacen bien y se presenta bien, pasa lo que pasa, la gente lo acepta, le termina gustando. Y ahora cuando prendo stream, veo el programa cuando está en vivo y hasta tengo más espectadores que cuando hago otra cosa. Sí, totalmente. Ahí, Tommy, una cosa que me gustaría agregar de lo que contaba Fran, algo muy interesante de esto que fue también un poco lo que a nosotros se nos presentó como un desafío interesante para encarar cuando arrancamos con el proyecto fue, si uno se pone a pensar en un canal de televisión, un canal de cable, o en una compañía de entretenimiento que produce contenido audiovisual para públicos masivos, cualquiera que ha transitado alguna de esas situaciones a nivel empresa sabe que detrás de un minuto de aire en pantalla o en cine o donde fuera, conlleva un montón de gente atrás y un montón de áreas muy complejas, no sé, se me viene a la cabeza, la gente de adquisiciones que toma ese derecho, la gente de legales que te dice que podés hacer y que no, la gente de programación que le encuentra el hueco en la grilla, la gente de producción que lo pone al aire, la gente comercial que lo vende, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno hace ese paralelismo con lo que contaba Fran recién, de cómo él en su caso un día le vino su propio carisma y su celular o la cámara que haya tenido a mano y se puso adelante ella y empezó a hacer un montón de contenido y eso empezó a generar un montón de impacto en un montón de chicos que se sumaron a eso y lo tomaron como referente y lo empezaron a seguir. Ese es un poco el challenge que empezamos a tener en la realidad a la hora de generar contenido hoy por hoy, como de algo tan complejo como lo que he contado al principio que es una compañía que desarrolla contenidos audiovisuales, se puede igualar en términos de alcance o en términos de repercusión o engagement en las audiencias con lo que hace un chico con una vocación o una inquietud y una cámara. Lo mismo en términos estrictos de lo que es la tecnología o el hardware en términos de desarrollo audiovisual, uno rueda una película y tenés el camarógrafo, el asistente de cámara, el gafé, todo lo que se sabe del universo del cine. Él también se agarró un celular, prendió, lo puso online y chau. Entonces unir esos dos mundos con todo lo que conlleva de uno y otro lado y que se entiendan y poder llegar a esas audiencias y poder captarlas en el lugar adecuado, en el momento adecuado y que convivan, es un desafío bastante grande y nos lleva a trabajo y todavía estamos como entendiendo cuáles son las oportunidades a futuro que tenemos para mejorar eso y sabemos que son un montón. De hecho, capitalizar lo que Frank contaba de lo que genera en su audiencia cada vez que él hace algo en torno al programa, que por ahí no es la misma que tenemos del otro lado delante del televisor, poder capitalizar eso y eso para lo que es, por ejemplo, estrictamente para mi trabajo, que tiene que ver con el universo de las marcas, cómo yo puedo hacer que una marca pueda reedituar a través de eso, esas son las instancias de ese desafío posterior que estamos encarando ahora. Exactamente, justamente lo que quería preguntar era cómo fue la experiencia con las marcas en todo lo que pasó. Bueno, en parte era el video que vimos al principio, vuelvo a eso porque lo usamos mucho, a cualquier marca que le mostrás eso y le mostrás un estadio lleno con 50.000 personas y dijo, bueno, acá hay algo que hacemos para llegar ahí. Si ve que de repente aparece una marca competidora, aparece un Mercedes Benz y se lo está mostrando a Peugeot y dice, ah, yo podría estar ahí, ¿qué hago para estar ahí? Y así con un montón de ejemplos que tienen que ver con el deporte tradicional, ahí la principal llave que nos permitió destrabar un montón de preconceptos o de ideas o prejuicios que podían tener las marcas más asociadas al deporte tradicional en relación a los esports, era lo que principalmente mueve y motoriza toda la gente que está metido en esto, es lo que el gaming y el esport genera en sus audiencias y en la gente que lo practica. Cuando una marca de manera genuina se mete detrás de eso, todo ese cúmulo de gente que son millones de personas, la primera reacción es positiva en relación a esa marca justamente por eso, es decir, cómo una marca como Mercedes Benz, que no tiene nada que ver con este mundo, reconfigura su manera de acercarse a determinados targets, por ejemplo a la gente joven, es decir, vos que sos un chico de 20 años, podés apuntar, o inclusive más joven, podés apuntar a ser un deportista profesional en el universo de esports y tener tu Mercedes Benz. Ese son el tipo de cosas que repercuten en esas audiencias y que las acercan a ese universo de marcas. Y un poco ese es el mensaje que nosotros le llevamos a los anunciantes, bueno, varios de los que se han sumado, ya venían transitando ese territorio, no sé si me ocurre, Gillette que es el principal sponsor del programa, tiene un equipo en la liga latinoamericana de esports. Un poco a través de eso, de lo que esa manera de asociarse a ese contenido genera en las audiencias es el principal motor de acercamiento de las marcas a esto. Y después hay un montón de cosas más puntuales que tienen que ver con la organicidad, de cómo una marca se suma a un territorio en base a, no sé, vuelvo al caso de Gillette que es el más presente por el programa, que trabaja territorios como el control, la precisión, la tecnología, cualquiera de esos conceptos se puede aplicar al deporte electrónico que estamos usando hoy, que es el League of Legends. Entonces, es un poco el, digamos, el storytelling que hay detrás de cómo se acercan las marcas a este universo. Sí. Yo quería complementar ese punto y que en la experiencia de nosotros, como el atributo más importante con las marcas, con los partners, y que es parecido a lo que mencionaban Lucas y Fran de las distintas partes, el tema de que se sienta genuino, ese es el atributo principal en la participación dentro de esto. Entonces, que una marca no lo sienta como que entra, hace una promoción, dura un mes, dos meses y después desaparece, sino que acá se trata de construir lazos que perduren en el tiempo, como 9Z busca generarlo con su fanaticada, como ESPN, un contenido que dure en el tiempo, y eso al final la gente lo reconoce. Y los ejemplos de las marcas que van desarrollando ese contenido lo ven y eso se transforma en algo positivo para ellos en el mediano y en el largo plazo. Y nosotros, por ejemplo, hoy día el público está muy receptivo a quien participe en distintas empresas, porque de cierta manera para ellos como jugadores de League of Legends, sean profesionales, amateurs, lo que sea, el hecho de que una marca como por ejemplo Coca-Cola, que hoy día auspicia el Mundial de Fútbol, la Olimpiada, lo que sea, aparezca patrocinando su jueguito, que es el League of Legends, los valida como que lo que ellos hacen es algo relevante e importante. Y eso mismo se apalanca su ecosistema, o sea, que su papá vea que Coca-Cola esté ahí, es decir, que el mismo pisador del fútbol hace que valide que el League of Legends sea para ellos algo válido y que de cierta manera merezca la pena de gastar el tiempo. Entonces, esa genuidad genera mucho valor y al final como la forma en que hay que construir. Sí, justamente creo que la clave del éxito está en ese sentimiento de pertenencia. Un chico que tiene la remedia 9Z puesta siente que el equipo es suyo y si alguien insulta al LOL, yo le muerdo el cuello, tipo, yo amo al LOL, a mí me lo insultás y salto, yo a defenderlo, enojado encima. Es que es eso, la clave del éxito está en el sentimiento de pertenencia. Y sentir que algo que te gusta es tuyo es lo que hace que no solo se gaste dinero o genere ganancias, sino que forme un ecosistema, una comunidad, un algo que cada vez crece más y así se ve que se está disparando. Sí, y para nosotros los productores y las pantallas hay que ser genuino con esa comunidad y ir con las cosas que ellos realmente validan. No inventar cosas nuevas porque ahí es donde... Ahí sí que te... En el momento que no te validan, no te ven más. Hay que ser súper genuino. Bueno, tenemos... ¿Había algún video más? Ah, teníamos un video de 9-7. Bueno, se lo queremos. Vamos a ver. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Hay que ser profesional, ¿no? Si ganamos va a ser Erico de nuevo. ¿Están en la iglesia? ¿No? ¿Cómo que? ¿Están en la iglesia? Sí, están en la iglesia. No? ¿Están en la iglesia? No? ¿Están en la iglesia? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡¿Quién pone ahí esta noche?! Bueno, ese es el equipo de Fran. Sí, ese video es de la final de la Liga Argentina, que disputamos contra Isurus Gaming, y bueno, ganamos, y a partir de ahí jugamos la relegación para las regionales. Y nada, a mí se me pone la piel de gallina viendo eso, me encanta. Bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta de todo lo que hablamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!